Gracias, Presidente. Senadoras, Senadores, el próximo 13 de noviembre se pondrá a votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Este inhumano e inmoral bloqueo que lleva más de 50 años es una medida absurda del país más poderoso de la tierra contra el pueblo de Cuba y contra la comunidad internacional. Además de limitar las libertades de ciudadanía a empresas, es contrario al derecho internacional y atenta contra la soberanía de terceros países. Cuba y sus empresas no pueden exportar o importar productos o servicios a Estados Unidos. No pueden usar el dólar en sus transacciones. No se les permite el acceso al crédito en bancos en Estados Unidos ni de sus filiales en otros países. No puede recibir financiamiento internacional del Banco Mundial ni del Fondo Monetario ni del Banco Interamericano de Desarrollo. Se mantiene la prohibición de viajar a la isla a cubanoamericanos que no tengan familiares en Cuba. Se prohíbe a empresarios de cualquier país y a sus familiares que realicen negocios con Cuba. Se les amenaza con negarles la visa. Se les amaga con ser acusados en tribunales norteamericanos. Encarecen la transportación marítima de mercancías entre Cuba y otros países. Esas leyes extraterritoriales norteamericanas afectan también a México, a las empresas mexicanas, ya que Estados Unidos prohíbe a todos que las mercancías que contengan tecnología o materias primas o insumos, piezas, partes de origen cubano estén prohibidas. Los daños acumulados por la aplicación del bloqueo a Cuba ascienden hasta el año 2011 a un millón de millones de dólares, que para una economía pequeña como la cubana es una carga abrumadora. El bloqueo provoca sufrimientos, carencias a las familias y es el principal obstáculo para el desarrollo de esa nación. Afecta materias primas, alimentos, medicamentos, algo que en convenciones comunitarias prohíben incluso en tiempos de guerra. Desde 1962, en que Estados Unidos decretó el bloqueo, México ha manifestado su férreo rechazo a leyes que violen principios y normas del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Comercio, el Grupo de Río, el CELAC, la Unión Europea, se han opuesto sistemáticamente al bloqueo por ser atentatorio a los principios de convivencia y la integración hemisférica. El Senado de la República y la Cámara de Diputados han aprobado ininterrumpidamente enérgicas condenas al bloqueo que Estados Unidos mantiene contra el pueblo de Cuba desde 1962. El presidente Obama debe evaluar el bloqueo genocida contrario al libre comercio, a los derechos humanos, a la paz y a la armonía internacional. Seguramente este año, 2012, México votará el próximo martes en contra del bloqueo y prácticamente por unanimidad el grueso de los países también lo hará. Sin embargo, es necesario tomar medidas internas concretas para minimizar los efectos del bloqueo, como por ejemplo, firmar el Acuerdo de Complementariedad Económica Número 51, que está en revisión en México. Apoyar la participación de empresas mexicanas en la Feria Internacional de La Habana y otras ferias especializadas. Crear un fondo revolvente en la Banca de Desarrollo para que empresas mexicanas vendan sus productos en Cuba. Investigar el comercio México-Cuba, intensificarlo de manera permanente. Apoyar las medidas acordadas en la interparlamentaria México-Cuba. En congruencia con el Congreso de México, que México ha sostenido, y ante el resultado de la votación en la ONU que se espera para 2012, someto a esta honorable Asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, solicitándole a usted, señor Presidente, se considere de urgente resolución y se ponga a consideración de inmediato el siguiente punto de acuerdo. Las y los senadores de la República exhortan al gobierno mexicano a que el voto de México en contra del bloqueo a Cuba se haga efectivo con medidas concretas para garantizar el levantamiento de dicho bloqueo. Es cuanto, senadoras, senadores, mesa directiva, muchas gracias.